Este día 12 de enero son elecciones en la democracia cristiana a nivel regional y tengo el privilegio de estar en una sala donde está la trayectoria política de don Valdemar Carrasco quien está también participando para la presidencia de la lista número 1 de la democracia cristiana. Trayectoria que nos emociona justamente al ver la fotografía y justamente a las espaldas de don Valdemar hay un recuerdo de la profesión del año 1964 cuando él era profesor en el Liceo de San Felipe de inicio y también, ya lo sabía, pero para que usted lo sepa, el himno del Liceo de San Felipe fue iniciativa de don Valdemar Carrasco en aquellos años. Hoy totalmente vigente luego de un recauchaje. Gusto saludarlo, buenos días. Cuénteme, ¿cómo salió toda esta operación y cómo nos encontramos? La verdad es que fue un proceso difícil y la verdad es que me asusté un poco porque el doctor que vi aquí me dijo mire, aquí no hay nada que hacer, tiene que irse lo antes posible a Santiago. Así que no fuimos. Teníamos un problema ligado grave, así que conversamos con el médico. Primero no nos quería operar por la edad, tenía miedo por la edad que tenía. Pero mi situación estaba bien, de tal manera que al final decidió, mi hija le dijo que había que operar. Pero la edad la pone el que inventó el calendario, ¿no? Claro, pero a veces la edad influye en el estado de la salud y bueno, entonces tenía un poco de miedo. Al final decidí operarme con su equipo. Me operé en el hospital de Joaquín Aguirre. Es un buen hospital. Y aquí estamos. Pronto para esta elección del día. Para seguir trabajando, colaborando, haciendo algo por esta región de Aysén, que es en definitiva lo que nos mueve. Esta sala está llena de fotografías, de recuerdos, junto a destacados personajes de Aysén. Es una sala de recuerdos esta que nos da vida a veces. Nos hace recordar viejos tiempos, buenos y malos. ¿Y esa trayectoria en el edificio de San Felipe, nos podía comentar algo? Bueno, yo llegué aquí, yo vine aquí a pasar mis vacaciones. Un año iba a estar. Así que me quedé aquí un año y mi mamá, que no me veía así a tiempo porque había estado 12 años fuera. Enseñanza básica y enseñanza universitaria, 12 años. Dijo, quédate un año. Vinieron también del liceo, vino Gabriel Santeliz, vino otra gente a decirme que me quedé un año. Porque no tenía ni inspector general. Ya, dijimos, ya quedé un año. Y ese año duró hasta ahora, estamos de equipo. Está incorporado en otras cosas, también en el comercio, ha sido... Bueno, Juan, ¿la municipalidad también estuvo en algún momento? Estuve de regidor, fui tres veces. Regidor se llamaban en aquellos tiempos. ¿A los concejales llamaban regidor? A los concejales lo llamaban regidor y era una actividad gratuita. El único que tenía algunos fondos para moverse era el alcalde. Así que ahí estuvimos colaborando con la municipalidad. Bueno, ya nos metimos derechamente en política cuando ya fuimos regidores. Y posteriormente postulamos a una diputación. En el año 69 fuimos diputados. Nos repetimos el 73 hasta el golpe. ¿No era fácil salir de la región como lo es ahora? Mira, no era fácil salir de la región. Yo la primera vez que fui diputado fue el año 65. En que los diputados de esta región se elegían junto con los de la provincia de Yanquihue, Puerto Amón. Así que anduve haciendo campaña por allá, por Yanquihue. Mis votos sirvieron para que salgan dos demócratas cristianos, Narciso y Rureta, un gran camarada, y Héctor Telles. Así que, bueno, perdimos ese periodo. Se cambió después la estructura, se eligieron los diputados por Eysen. Ahí salí electo dos veces. Y tres con el año 90. Valdemar está leyendo la columna que usted vuelve al diario El Divisadero. Y naturalmente usted vivió, yo también, el perigo del año 1973 y el de ahora. ¿Cuál es la relación que toma usted con respecto a lo que está pasando? ¿Cómo ve el futuro de nuestro país en este momento? Yo creo que la situación del país en este momento es difícil. Es muy difícil porque tenemos un gobierno que no tiene imaginación, que no tiene una línea para poder convivir con esta situación, para poder buscar una solución a este problema. Yo digo en el artículo ese que la justicia es la que crea la paz. La gente no se siente que está viviendo en un ambiente de justicia, porque por todas partes hay problemas que le están diciendo que para los pobres de este país, para la gente que vive de su sueldo, de su pensión, dice llanamente que no tienen justicia, que no les alcanza para vivir. Todos los días están viviendo incertidumbres y así no se puede llevar una vida. De tal manera entonces que yo creo que el gobierno tiene que tomar el toro por las actas y hacer justicia. Eso significa distribuir mejor estos gobiernos que actúan cuando el mercado no soluciona los problemas, no nos sirven. Nosotros necesitamos un gobierno que funcione, que actúe cuando las necesidades lo requieran, no cuando el mercado no puede solucionar el problema, como es este caso. ¿Y el caso de los carabineros actualmente? Yo creo que los carabineros han hecho algunas cosas que están fuera de la ley, pero también creo que han recibido un duro azote de la comunidad que no les corresponde. Yo creo que han sufrido tanto como ha sufrido la otra gente. Yo a veces compadezco a los carabineros la situación que viven, lo digo de verdad, aunque hayan cometido algunas veces, algunas torpezas, pero creo que no lo han hecho de mala fe, sino que lo han hecho por defender y crear orden. Don Vandemann, en los países desarrollados, países europeos, justamente las personas que tienen mayor edad y tienen experiencia son muy, muy valoradas. Aquí pareciera que no se les reconoce la trayectoria y el trabajo. ¿Cómo se siente usted en su capacidad actual? Luego de haber salido de una enfermedad, la cual lo veo que se está recuperando muy bien, ¿cómo se ve para llevar la rienda del Partido Democrático Cristiano a nivel regional? Aquí existen muchos elogios para la gente de la tercera edad. Mucha palabrería hueca, pero en el fondo cualquier persona dice no, este viejo para qué sirve, déjenlo afogadera, no sirve para nada, no tiene nada, no sirve, no tiene experiencia, no puede aportar nada. Eso es lo que estamos viviendo los agentes de la tercera edad. Y hay gente de la tercera edad que puede aportar mucho, que tiene mucha experiencia, que tiene mucho conocimiento, que es respetada. Y esa gente debe aportar. No estamos diciendo que le paguen un gran sueldo, pero puede aportar incluso gratis. Yo estoy haciendo un aporte importante, creo, en la universidad, por ejemplo. Y no estoy ganando nada. Lo estoy aportando porque creo que es una necesidad fundamental para esta región de Aysén, por la cual luchamos más. Esta universidad la estamos pidiendo hace 60 años. Y yo creo que es un aporte importante. Hoy día vengo de una charla que dio un científico más tarde sobre el futuro del mar como centro de desarrollo de nuestra región. Y créame que me entusiasmó porque nosotros hemos mirado al mar de espaldas. Nunca le hemos dado la importancia que tiene. Y este científico de la universidad, el profesor Matar, está haciendo un proceso de investigación fundamental e importante que va a permitir alimentar a cientos de miles de personas. Aparte, don Valdemar, que usted va a encabezar esta lista número uno de la democracia cristiana para este día 12, usted está acompañado también de jóvenes que están emergiendo en un trabajo bastante relevante. Hemos visto justamente a uno de ellos que estuvo en la COP25. La secretaria también tiene una gran trayectoria. ¿Cómo se ve acompañado de ellos? Yo precisamente fui a esta campaña porque voy a acompañar a dos muchachos jóvenes. Una niña que es un encanto, que tiene muchas perspectivas de trabajar, mucha iniciativa, Lorena Cárdenas. Y Carlos Gatica, que es un tipo ya conocido, está manejando una fundación que ha hecho harto por este pueblo y por esta región. Estuvo en la COP25 en España, fue el único. E incluso se la jugó para preservar toda la Patagonia. De tal manera que con ellos queremos encabezar este proceso de conducción del partido por un periodo breve. No queremos apegarnos ahí, queremos poner en marcha el partido en la región, en la comuna. Creemos que esta es la comuna más grande que hay en Coyhaique para el partido. Y necesitamos atraer a muchos militantes que no hayan que hacer, que quieren colaborar con el partido pero no los consideran. Necesitamos gente joven, necesitamos gente de las poblaciones, pobladores, necesitamos campesinos. A esa gente queremos incorporar al partido y decirles cuál es la tarea que tenemos por delante en este momento en que la paz está en juego. Yo creo que la paz es fruto de la solidaridad humana y eso es lo que tenemos que hacer. Queremos construir un partido de amigos, de hermanos, fraternales. No nos interesa pelear con nadie, ni siquiera con los otros partidos. Ni con las otras listas tampoco. Ni con las otras listas tampoco. Yo creo que la política tiene que cambiar en este país. Los políticos están siendo muy mal mirados y muy mal considerados. Y esa es responsabilidad nuestra, responsabilidad de los políticos, porque hemos abandonado nuestra función, hemos abandonado a la gente. Le prometemos cosas y no le cumplimos nunca. Y la gente ya está cansada de eso. Y es por eso esta explotación. Siempre ha habido gente que está en desacuerdo. Siempre. Pero eran uno, dos, tres, que de repente reventaban. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahora no reventó uno, dos, tres, reventaron miles. Y eso es lo que está creando esta situación caótica en el país. Fíjese que ayer no pudieron dar su examen. La PSU, montones de niños. 14%. 14%, que es una cantidad importante. Cosa que no debe suceder. Entonces tenemos que hacer todos, absolutamente todos, un gran esfuerzo para construir un país solidario. en que nadie se sienta marginado, se sienta usado, se sienta que no tiene justicia en este país. Ese es el esfuerzo de los partidos. De todos los partidos, ojalá podamos construir una gran colectividad política en que se interesen todos los partidos para poder construir esta sociedad que nos está matando en este momento. Pero una sociedad solidaria es fundamental para crear la paz que nos está faltando y nos está aflojando el piso. Don Banderón, nosotros queremos agradecerle que nos dio la oportunidad de estar aquí, entrar a su hogar, justamente donde está su trayectoria política. Una sala muy, muy acogedora. Veo rostros como el de don Pedro Cristi por ahí. Sí, Pedro Cristi, gran amigo. Y agradecerle y invitar a la gente que venga. Hay dos listas para que se vote el fin de semana. Camaradas tienen posibilidades de votar por la lista 1 o por la lista 2. A mí me da lo mismo que voten por la lista 1 o por la lista 2, que voten por lo que quieran. Lo importante es que podamos construir a futuro, a partir del domingo, un gran partido al servicio de esta región y de toda la comunidad. Muchas gracias, don Valdemar. Gracias a usted. Aquí nos despedimos y nosotros también nos sentimos parte del desarrollo de esta región junto a personajes como Valdemar Carrasco y queremos solamente darle la gracia que nos dio la oportunidad de recibirnos en este lugar tan importante, donde se certifica por parte de la democracia cristiana la trayectoria política de nuestro amigo, vecino y camarada.